¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Venga! Venga, venga La Margarina Alonso La Margarina Tizca Esos cinco presiones Entonces seguimos las chicas En la pista de baño ¡Venga la pasión! ¡Venga la pasión! La Margarina Tizca Esa la cocina Que yo no puedo ni de noche ni de día Podré venir con la goma Si no puse nada a morir ¡Nada de agua! ¡Venga la pasión! ¡Venga la pasión! ¡Venga la pasión! Hoy en el interior es todo lo que sucede Y el negro no puede, y el negro no duele Estoy pensando no le importa las mujeres Y el negro no puede No puedo dormir, no puedo dormir en mi vida Desde la cocina, el negro no puede vivir de noche ni de día Pondrume guiño y talcón, mañana en la cama Si no tose nada, dormirán en esa agua Pimpín, en el jardín, pombo, pampai en esa agua Pimpín, en el jardín, pombo, pampai en esa agua Pimpín, en el jardín, pombo, pampai en esa agua Pimpín, en el jardín, pombo, pampai en esa agua Y esto sigue volando Y esto sigue volando, sigue volando Y esto sigue, sigue, sigue Una vez que quise a Pancho me encontré con una vigora Este en el primer momento me aventó de ese besito Y tanto me lo cantaba y tanto lo detenía Este en el primer momento me aventó de ese besito Y tanto me aventó de ese besito Hoy cuando fuimos a los sacos y mi amigo le pedía Sin cesar este besito ya los sacos le ponía Y cuando nos desvenimos en mi mente ya traía un besito de arroz que mi amigo le pedía Chirito bequín cuñado 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 me llamó su empiento, va contagiando Chiquilito béquicuñao Chiquilito béquicuñao Chiquilito béquicuñao Chiquilito béquicuñao Chiquilito béquicuñao ¡Vaya, vaya! ¡Qué tan hermosa bailaría! Y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira Y empieza a gritar Y la gente la mira Y empieza a gritar A ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su toque Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira Y la empieza a gritar Y la chona se mueve Y la gente le grita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su toque Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebratida Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su toque Hoy tenemos con el tocat, 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 tocat Y la chona se mueve Y la chona se mueve Ojo de mi carro, para todos lados Sin primerito, pero con cuidado Voy observando, no me despeco Voy a ir bien, no me falta, no me acorreco Voy a ir supeando, para no chocar Ahí en Calacapri, muy muy bien Venganse todos, vamos a bailar con este ritmo Vamos a enseñar, vamos a enseñar Hay una pista nueva, por tanto vamos a llegar Entonces así 1, 2, 3 Esta derecha, libre, venta, libre, venta Esta derecha, libre, venta, libre, venta Y renovemos 1, 2, 3 Esta derecha, libre, venta, libre, venta Esta derecha, libre, venta Arriba, arriba, arriba la gente que siempre por acá venando Y en la dinastía Por fin Con mi mi carro Cuarto gozado Siempre me en el rojo Pero con cuidado Voy a observar no Puede ser seco Por el que no canta Yo me loco en el co Voy al Peñano Bueno, es chocada Ay, que la Gabri Poli Mundial Peñarse todos Vamos a bailar Corro en ese ritmo Vamos al Peñano A todas las chicas del Comunco Y con la mano arriba, con la mano arriba, las chicas del Comunco Un, dos, tres Y de nuevo Un, dos, tres Que te decha ni unifrita, ni unifrita, que te decha Que te decha ni unifrita, ni unifrita, que te decha ¡Fuego! ¿Cómo me mire esa mujer? ¿Cómo me pende esa mujer? Te pregunto yo su nombre ¿Cómo me pende esa mujer? ¿Cómo me pende esa mujer? Esa chica me vacila Esa chica me vacila Me gusta como baila la banda Esa chica me vacila Oye compañero, esa chica me vacila Uy, la mitad es un comandito Sinceras Saludos ahí para Petrolina López Y para Paulina Miranda Depante de Andrés Su hermano, eso Porque voy a cumplir Conceden Son los que quiero conocer Lo que necesitas correr Y esa chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta cómo baila la banda Pero esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me gusta cómo baila la banda Y esa chica me vacila Me vacila Como mueve su cadera Y ella me hace enloquecer Y esa chica me vacila Y esa chica me vacila Me gusta cómo baila la banda Y esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me gusta cómo baila la banda Y esa chica me vacila Y esa chica me vacila